América. Envigado, perdón. Envigado, América. Profesor Parías. ¿Qué tal? Un saludo, profe, a Joel. Profe, seguramente usted va a querer hablar de muchos temas hoy acá en esta rueda de prensa. Yo quisiera comenzarla preguntándole por lo futbolístico, por la construcción de equipo que usted me contaba al inicio de la jornada. Hoy qué puntos a favor ve en una nómina que usted decidió rotar y que, bueno, se lleva un empate de acá, aunque seguramente lo que buscaba era la victoria. Y a Joel, preguntarle por, bueno, distintas situaciones que se vieron en el partido, tema arbitral quizás que los incomodó un poco a ustedes, desde el arco, cómo vio en términos generales lo que ocurrió hoy aquí en el estadio. Nosotros, en el partido tuvimos varias ocasiones de gol, el primer tiempo. Creo que el resultado hemos debido llevarnos los más amplios del primer tiempo. No concretamos y, bueno, manejamos el partido bien. Como es normal, cuando erras tanto y no terminas de cerrar un partido, puede pasar una circunstancia como esta. Nosotros le dimos vida al no finalizar el partido. Pero seguimos en la misma tónica, ¿no? Un equipo que genera mucho más que el rival y que le generan pocas situaciones de gol. Entonces, tenemos que seguir trabajando para conseguir ese porcentaje de poder definir más de lo que estamos haciendo sin tener tantas ocasiones. De resto, el funcionamiento yo veo que el equipo hizo todo lo que planificamos, conseguimos las situaciones de gol. No se pudo... No se pudo concluir y, bueno, lamentablemente se terminan yendo a dos puntos. Después, bueno, yo no opino... Yo no soy un especialista sobre el arbitraje y uno no se puede pelear con la tecnología. Pero voy a poner un ejemplo. El partido de Millonarios sí consulté con autoridades internacionales y era fuera de juego. Entonces, se le echó la culpa al operador. No se dice eso públicamente. Realmente, nadie saca nada, nadie se dice nada y continúa. Hoy no puedo hablar porque yo no tengo la ventaja que tienen ustedes. Aunque mucha gente me dice que no fue penal, pero yo no puedo decirlo porque no he visto las imágenes todavía. Lo que me sorprende mucho es que ni el rival se había dado cuenta que había penal. Porque en otras ocasiones el rival protesta. Todo el mundo estaba... ¿Qué pasó? Ellos y nosotros. Más bien pensaban que eran en el otro área. Y terminó sucediendo. También lo hubiésemos evitado marcando un gol más. Pero hasta hoy no nos va favoreciendo las decisiones pequeñas. Y eso preocupa también. Bueno, yo estoy un poco... No sé si la palabra sería ofendido y también confundido. Porque no solamente con el arbitraje de esta tarde, sino también en partidos anteriores. No han sido las mejores decisiones de arbitraje de nuestro punto de vista. No han perjudicado a puntos importantes. Y terminan yéndose a esos puntos por cuestiones de arbitraje que ya hoy es cosa seria. Porque la verdad fue en la cancha el equipo rival, en Vigado, ni sabía que estaban revisando. Más bien lo escuchaba decir, profe, no hay nada, profe, no hay nada. Eso quiere decir que el árbitro era el que estaba viendo esa jugada. Los del VAR. No lo sé. Nadie sabía que estaban revisando. Ni ellos, ni nosotros. Y termina siendo un penal que nos cuestan dos puntos hoy. A finales del partido. Entonces es algo que molesta porque ha sido un trabajo que uno ha hecho esta tarde. Creo que muy consistente. En ataque, en defensa también. Para terminar perdiendo dos puntos por un penal que... Viéndola jugada o no, ya es... Ya depende del punto de vista de cada quien. Pero ya ha sido repetitivo la cuestión de arbitraje contra nosotros. El partido contra Millonarios, el primer partido contra Águilas. Cuando hacemos un gol se revisa hasta los más mínimos. Cuando nos hacen muy poco. Y igualmente los penales. Creo que a nosotros también se les pudo pitar penales hoy. Y eso es mi... Salí sorprendido. Primeramente por la decisión que toma el juez. Y en todo el partido se le respeta sus decisiones. Pero ya es una cuestión que se ha repetido y nos ha perjudicado muchos puntos. Como competidores que somos. Pues son detalles que uno lo mira como injustos. Porque uno está jugando para ganar como un equipo. Como competidores que estamos en la cancha para eso. Y ya son cosas que no son errores nuestros. Que no son equivocaciones nuestras. Sino ya es tema de decisiones arbitraje. Y con la tecnología hoy en día. Pues debería ser un poco más justas las cosas. Y para mi punto de vista. Creo que esta tarde no lo fue. Pregunta Julián Londoño de Deportes Colombia. Para el profesor. ¿Por qué al equipo se le dificultó ampliar el resultado en los primeros minutos de juego? Para el jugador. ¿Por qué al equipo se le dificultó ampliar el resultado en los primeros minutos de juego? Para el jugador. ¿Qué le está faltando al equipo para sumar los tres puntos? Porque no la metimos. Llegamos ahí y no la metimos. Es una situación normal. O sea, uno como entrenador está tranquilo de que hoy erramos goles hasta sin arquero. Y que todos los partidos generamos más que el rival. Y que nos estamos defendiendo muy bien también. O sea, está teniendo un equilibrio y genera para arriba. Uno cuando es al revés tiene la preocupación de poder generar y cómo construye. Hoy el equipo tuvo la oportunidad de llevarse los tres puntos. Estaba manejando el partido contrafinal. Una decisión fuera ya de juego, fuera del partido, fuera porque la jugada ya estaba en ataque. Pasaron varios minutos. Y bueno, ya va a llegar. Ya el equipo la va a empezar a meter. Porque cuando uno genera tanto, obviamente que va a llegar. Hoy hay el fastidio de lo que también nos pasó en Millonario. Entonces cuando uno hace una evaluación corta y dice, bueno, saca el partido del clásico con Nacional, que es un partido emotivo y que se nos dieron bien las cosas. Después, cuando nosotros ganamos a Patriota, perdemos un a cero con un gol fuera de lugar en Bogotá. Y después empatamos a cero con Bucaramanga. Y hoy este partido nos han generado muy poco en el arco nuestro. Y nosotros hemos generado mucho. Y bueno, entonces hay que seguir trabajando, insistiendo con el carácter necesario. Y también empezar a esperar que tampoco se equivoquen más en contra de nosotros. Porque nosotros sí somos muy acuciosos con los jugadores que todos los penaltis son evitables, que no cometamos FAO en los costados, que juguemos sin FAO, que tenemos un equipo para jugar, que tenemos un equipo para protagonizar, que tenemos un equipo que se puede defender hasta el último aliento con su arquero. Pero que tenemos cómo generar distintas circunstancias de gol. Y hoy lo demostramos nuevamente y lamentablemente en una cancha que es difícil, que no se había podido ganar desde el 2021 y que hoy casi nos llevamos la victoria, nos vamos con un sabor amargo producto de un penalti que hoy no puedo decir si es penal o no porque yo no lo he visto. Pero indudablemente buscaré quien me pueda analizar la jugada para poder hablar con propiedad. ¿Qué le está faltando al equipo para sumar los tres puntos y qué análisis tiene de equidad? ¿Qué análisis tengo de quién? De equidad. Bueno, lo que nos está haciendo falta para sumar tres puntos es hacer un gol más que rival. Creo que concretar la jugada que tuvimos, hoy tuvimos el inicio clara para liquidar el partido. Así es que se gana en el fútbol con goles y protegiendo tu arco para que no te conviertan. Creo que en cualquier momento va a entrar y estamos convencidos de eso porque se juega muy bien de ambos lados, se genera mucho volumen de ataques, muchas ocasiones de gol, muchas entradas al área. En pelota quieta también, cada pelota quieta hacemos una chance de gol y no está entrando. Creo que es lo que hace falta, pero ya eso es contundencia, ya eso es eficacia y eso se afina. Tenemos los jugadores que lo van a afinar, que lo van a hacer, que van a convertir. Pero estamos tranquilos porque estamos haciendo un gran trabajo desde mi punto de vista ofensivo y ofensivo. Cuando tenemos que jugar, jugamos, cuando tenemos que jugar directo también, cuando tenemos que defendernos, nos defendemos bien porque el rival también juega, también nos ataca, pero creo que si analizamos, nos defendemos muy bien, le evitamos las chances que ellos quieran crearnos de una gran manera. Entonces yo creo que en ambos lados la cancha estamos completos y simplemente hace falta meterla para ganar, eso es obvio y es claro. Y que bueno, que hoy estuviéramos hablando otra historia porque era un partido que al final ya estábamos ganando, estábamos jugando bien, no sentíamos un vértigo como que nos estaban metiendo en nuestro arco, aunque estuvieron bastante la pelota en ocasiones, pero nosotros también con todo eso le creamos mucho juego y terminamos perdiendo dos puntos, que estuviéramos hablando de tres a esta hora de la noche, pero bueno, por decisiones de arbitraje que como te dije anteriormente me sorprende mucho y me da mucho que pensar porque nos perjudican, ya es el tercer partido que nos perjudica en ese puntaje y también en esta liga y en cualquier liga, pues afecta. En cuanto a equidad, ya hay que pensar en ello, en el próximo rival, ya se pasa este trago amargo y sabemos que es un partido que tenemos ya, por eso tenemos que pasar el sabor amargo de inmediato, llegar a Cali, preparar el partido y estudiar ya lo que es el rival en su eficiencia y seguir fortaleciendo y haciendo hincapié en nuestra fortaleza de juego que lo estamos haciendo muy bien con el gran plantel que tenemos, entra un jugador y lo hace muy bien, sale y entra el otro y lo hace igual, así que esa es nuestra confianza para enfocarnos en nosotros y con el rival que sea tenemos que jugar así. Pregunta Daniela Márquez de Campeones de Univalle. Profe, ¿qué sensación le deja saber que América pudo ganar después de 14 años aquí y se le fue el triunfo por errores individuales? El dato no lo tenía, no sabía, la verdad que no. Por errores individuales no sé si se nos fue el partido, la verdad, lo que estoy diciendo no he visto la imagen. Pero también tengo grabado una en la retina que sin ver la repetición y se ve el bar, me parece que hay un penal sobre nosotros, sobre Papula, y me parece que lo atropella y se lo lleva puesto. Esto no hay que darle mucha vuelta, no la metimos y no podemos hacer otra cosa sino pensar en el domingo y empezar a ganar, que es lo que vinimos a hacer acá y es lo que queríamos. Hoy al final de cuentas, sí, duele que te empaten un partido contra final y con una decisión de esta, pero ahí es una gran realidad. El punto de hoy no es el punto que nosotros nos estaba perjudicando, sino fue el no haber ganado en casa, en el cual estamos en deuda y tenemos que buscar partidos afuera. Más allá es el primer punto que sacamos de visitantes, que han debido ser tres y que estoy seguro que de aquí en adelante vamos a crecer y sumar afuera también. Que el equipo tiene oficio, que el equipo tiene jerarquía, que está en una construcción correcta y que tiene jugadores que son ganadores, eso no se olvida y que nosotros después de dos empates, teniendo un buen juego y equilibrio y habiendo perdido por un gol fuera de juego, estoy seguro que el próximo podemos ganarlo. Última pregunta, pregunta Juan Pineda de Hinchas de Pasión. ¿Cómo hacer para que América mejore la producción de goles ante rivales tan recios y encerrados como Patriotas, Bucaramanga y Envigado? Trabajando, definiendo, mejorando la confianza y ligando un poquito, pero ya va a llegar, ya va a llegar. También, como dije hoy, tuvimos el chance hasta sin arquero y no la pudimos terminar de empujar y ya van a llegar momentos que vamos a poder hacer muchos goles. Damos para terminar esa rueda de prensa, muchas gracias. 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 Gracias.